Ahí está prendido, pero si lo apagamos, ahí está prendido acá, ahí está prendido acá Si lo apagamos, miren, él apaga aquí, pero sigue prendido acá Y ese es el problema Bueno, vamos a bajar los breakers, ok, o los tacos Y vamos a ver que la unidad condensadora, ahí sí es que apaga, ok Ahora vamos a ir desarmando el aire poco a poco, ok Y vamos a sacar lo que es la tarjeta electrónica Vamos a sacarla completamente, ya les muestro Aquí va el sensor, yo voy mostrando Aquí van los cables de tierra, aquí ya los saqué Aquí va el sensor de pozo El tornillo de aquí Y vamos a sacar este cable de acá Vamos a sacar esta tapita Hay que sacar estos conectores para que salgan los cables del motor El del motorcito de acá abajo Los tornillos Y ya, ya se puede retirar la tarjeta Igualmente también hay que sacar los cables de aquí De la salida hacia la condensadora Bueno, aquí podemos ver la tarjeta Que ya está retirada, ya la bajé Aquí le saqué la tapa, ok, protector Aquí se pueden ver cómo está conectado el relé y todo Y aquí ponemos la tarjeta en la mesa de trabajo Ok, para cambiar el relé Aquí vemos ya que tenemos un relé nuevo Ok, de color blanco Pero cumple la misma función Y aquí lo hemos conectado, ok Y ahora vamos a subir el breaker En esta parte vamos a hacer la prueba Prototipo, ok Para ver si nos funciona el cambio de relé Y si no Nos toca volver a revisar la tarjeta Por eso lo probamos así 124 Miren la prueba ¿Quieres ver el 124? ¿Sí? Bueno, ahora voy Aquí prendió Y aquí no ha prendido Porque estos son los cables que dan hacia allá Entonces si la doy acá Tiene que apagarse el 124 Me doy otra vez Este se le tiene que dar dos veces Ahí se ve cómo apaga el compresor Ahora vamos a subir los tacos otra vez Y vamos a ver acá Que la condensadora no prendió Efectivamente Vamos a prender nosotros con el control Ok Y vamos a ver que ahora sí Va a encender la condensadora Escúchenla Ahí se puede escuchar Y aquí se puede escuchar Y se puede escuchar Y se puede escuchar Ahora, cuando ya le damos Algo que va a apagar Me doy a apagar La condensadora Pero me doy normalmente Que funciona en estos equipos Ahí vamos a apagar Y vamos a ver que acá ya No se escucha absolutamente nada De esta manera Hemos resuelto el problema La condensadora no prendió la condensadora La condensadora no prendió la condensadora